Gloria al Señor Gloria a Jesús Bien hermanos, Dios les bendiga a todos Amén Gloria al Señor ¿Saben a la pantalla bien? Gloria al Señor Para ver más bonito Gloria al Señor ¿Cuántos han venido contentos a la casa? Amén Que bueno yo también He venido pero muy contento Porque hemos venido hermanos Al mejor lugar Donde venimos A exaltar Y a glorificar El nombre de nuestro Dios Y que maravilloso lugar hermanos Este Por eso David Había escogido Estar en la casa de Dios Eso era Todo El anhelo del santista Del gran rey Él dijo Una cosa He demandado A Jehová Y esto Buscaré Digo él Miren hermanos Esas palabras Nosotros también Debimos de copiarlas Y desear Mejor un día en la casa De Jehová Y no mil fuera de ellos Así que Me gozo Bueno Saludes especiales A mi pastor A mi hermana Lidia Sé que pasaron Un momento crítico Y Bueno yo quiero ser bien Específico Yo no los No les llamé por teléfono No los visité Casi así Mi forma De ser Les pido Perdón por ello Pero si les amo No dejé hermanos Así delante del Señor Ni un momento De orar Por mi pastor Andaba manejando Y andaba pidiendo Por mi pastor Así es que Eso si lo hice Y me alegro Por verlos En las casas Así es que Vamos hermanos En este momento Bueno Dios bendiga A mi hermana Aguarena Hermana Deys Dios le bendiga Y así sea Los otros hermanos Más que están Con nosotros En esta mañana Sean bienvenidos A la casa del Señor Gloria a Jesús Vamos a leer hermanos La palabra De nuestro Dios Santiago Carta de Santiago En el capítulo 4 Versículo 1 Al 10 Vamos a estar dando lectura Para la gloria Del Señor Amén Gloria a Jesús Gloria al Señor Con la ayuda del Señor Hermanos Voy a leer este mensaje Me siento bastante Bastante temeroso Pero con la ayuda del Señor Lo vamos a leer Y lo que Dios me dé De eso vamos a hablar Con la ayuda del Señor Y vamos a tratar La manera De darnos a entender Para que lo podamos Comprender todos La palabra De nuestro Dios La leemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y comienza hermanos Con una pregunta Y dice ¿De dónde vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros? No es de vuestras pasiones Las cuales combaten En vuestros miembros Codiciais Y no tenéis Matáis Y ardéis De envidia Y no podéis Alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseáis Porque no Pedís Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Para gastar En vuestros deleites O almas Adulteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser Amigo del mundo Se constituye Enemigo De Dios O pensáis Que la Escritura Dice En vano El Espíritu Que Él ha hecho Morar En nosotros Nos anhela Celosamente Pero Él Da mayor gracia Por esto dice Dios Resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Sobeteos Pues A Dios Resistid Al diablo Y huirán De vosotros Acercados A Dios Y Él Se acercará A vosotros Pecadores Limpiad Las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificad Vuestros corazones Afligidos Y lamentados Y llorados Vuestra risa Se convierta En lloro Y vuestro gozo En tristeza Humillados Delante Del Señor Y Él Os Enzalutará Gloria al Señor Gloria a Dios Tenga hermano La vontade De sentarse Este pasaje Hermano Que hemos tomado Lectura Bueno Lo escribe Santiago El cual El cual Hermanos Se describe Él mismo Como El siervo Del Señor Hemos dicho En algunas ocasiones Que Este Escritor Fue hermanos El hermano De Jesús El cual Desempeñó Un cargo Que fue Pastor De la iglesia En Jerusalén Este hombre Según se cree Mientras vivía Jesús Él no había Sido convertido Cuando Jesús Muere Y resucita Y se le apareció Después de la Resurrección De Cristo Santiago Se convierte Al Señor Pero quiero decirles Que fue hermanos Un gran Un gran Devoto De Dios Porque Reconoció Que Cristo Era el todo Para su vida Y Este hombre Lo apodaron Hermano Porque era un hombre De oración Se le habían hecho Tremendas Chibolonas En las rodillas Y lo apodaron Como Las rodillas De un camello Imagínense Y Eso era A consecuencia De la oración Santiago Hermanos Escribe Esta carta Y es una Epístola General Porque Aunque Esta carta Que nosotros Hemos leído Está dirigida Hermanos A Bien A la iglesia Y está Tratando Solamente Con personas Convertidas A Cristo Con personas Cristianas En otras palabras No Aquí no le está Hablando A personas Que todavía No han conocido Al Señor Sino que Él Está tratando Así como El papá Trata Con su hijo En una Consejería Así de esa manera Entonces Por eso Se le nombra Una carta General Porque No fue Escrita A una Iglesia En específico O a una Persona En específico Sino que fue Una carta Hermanos En otras palabras Como podemos decir Nosotros Hablando Pluralmente A toda una Iglesia Que conoce A Cristo Y si nosotros Notamos Hermanos Él comienza Diciendo ¿De dónde Vienen Las guerras Y los Reyes Al Al leer Este pasaje Hermanos Pues quiero Quiero decirles Que yo titule El tema De mi sermón Esta mañana Lo pueden ver Bastante contradictorio Pero Yo lo titule Así Una iglesia Y una de las cosas Que me llama La atención Como Hermanos De una manera Introductoria Que esta iglesia En teoría Estoy hablando Con la iglesia Que Santiago De escribir O le habla Y quizás En esta mañana También Me estoy hablando A sí mismo Y estoy hablando Con ustedes Los que ya Conocen A Cristo Era una iglesia Hermanos Que en teoría Estaba Haciendo Las cosas De la mejor Manera Eso En teoría Hermanos En teoría Nosotros Podemos Limpiar Este téntoro En media hora En teoría Lo podemos Dejar Brillante Eso es En teoría En teoría Yo puedo Caminar De aquí Para que me Comprendan A un agua A pie Lo puedo hacer En términos De 20 minutos Cuando Algunas veces Miramos Algunas deficiencias Y decimos No Esto yo Lo puedo hacer En tanto tiempo Y aquel Lo hizo En 4 horas Pero Así mismo Estaba sucediendo Con esta iglesia En teoría Ellos Trataban Las cosas Que las Estaban Haciendo De la mejor Manera Sin embargo En la Práctica Hermanos Esta iglesia Estaba Totalmente Alejado De Dios En otras palabras Esta iglesia Dejaba Mucho Que desear Mucho Que desear Porque Totalmente En la Práctica Mis hermanos Estaban Caminando Toros Y Pero había Hermanos Una justa Razón Poder Decir así Porque El escritor Dice De donde Vienen Las guerras Miren Las guerras Dice Que vienen De vuestras Pasiones En la Nueva En la Biblia Nueva Traducción Viviente Esta palabra Pasiones Se Conoce Como Malos Deseos Y Verdad No es que Los malos Deseos No son buenos ¿O cuantos Hablen A los malos Deseos Alguna vez Le ha venido Algún mal deseo A usted A mi si A cada rato A cada rato Un mal deseo De todo Índole Entonces Hermanos Esa es la guerra Que nosotros Tenemos Y Esa guerra Hermanos Nosotros Realmente Debemos De De Batallar Para poder Hermanos Combatir Para poder Luchar Contra Algunas cosas Hermanos Que vienen A nuestra vida Y Antes Hermanos Yo había puesto Por acá Una definición Que es Guerra Y De una manera Clara Dice que Guerra es Lucha Armada Prologada Entre dos O más Pregunta Que causan Las guerras La guerra Causa Destrucción Si no Váyase A Google Pregúntele Cómo está La guerra Entre Rusia Y Ucrania Estaba Estaba viendo Hermanos Que es lo último Que Hace días Que leí eso Un Isil Cayó En un Edificio Ucranio Y destruyó Parte Murieron Muchas Personas Y muchas Personas Queridas A consecuencia De que La destrucción De ese Edificio A consecuencia De que La muerte De esos Humanos A consecuencia De una Guerra Entonces La guerra Pues quiero decirles Que no son No son buenas No son buenas Las guerras ¿Por qué? Porque hay Muertes Hablando Hermanos Literalmente Y Así Hermanos Guerras Pudiéramos Definir Que hay Diferentes Formas Cuando nosotros Buscamos La manera De De Querer Sobresalir Hay alguien Que muchas veces Nos puede hacer La guerra Ahora Entonces Hermanos Esta es una Guerra Es una Lucha Armada Prolocada Entre dos Y más Y lo que Causan Las guerras Son Destrucción Y son Muertes Ahora Mis hermanos El escritur Dice De donde Vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros No es De vuestras Pasiones O sea No es De vuestros Malos Deseos Las cuales Compaten En vuestros Miembros Cuantos Luchan Por consagrarse Día a día Para el Señor Cuantos Hermanos Todos Porque cada uno De nosotros Tenemos Una misión Y yo espero Que Que lo que quiero Compartir con ustedes También ustedes Lo puedan Asimilar Mis hermanos Cuando hablo De esta manera Que la misión Que nosotros Tenemos Es de guardarnos Para el Señor Y como cuesta Guardarse Mis hermanos Cuesta Mantenerse En un margen De poder Agradar Al Señor Porque Mis hermanos Pues Pues Job Tenía Muchas cualidades Y buenísimas Que Dios Hablo Bien de él Como era Job Dice la Biblia Que era Recto ¿A cuánto Nos cuesta Ser recto De corazón? A mí A mí Me cuesta Y yo mismo Me pregunto Muchas veces Y lo siento Digo yo Que muchas veces Platico O hablo Hablo como Hipócrita Porque me cuesta Ser recto Me cuesta Ser sincero Consigo mismo Pero Job Lo era Y la Biblia Dice que Job Hermanos Además de ser Recto Era un hombre Íntegro Con Dios La integridad Hermanos También Cuesta Ser íntegro Porque Hermanos Yo puedo Hacer Que soy Íntegro Pero eso Es que yo Solo me estoy Dando mentiras Entonces Hermanos Esas son Las luchas Que tenemos Que están Combatiendo En vuestros Miembros Porque El corazón Dice una cosa Pero la mente Dice otra Mis hermanos La mente Dice una cosa Y el corazón Está diciendo No No es así Entonces Tenemos una lucha Constante Constante Entonces hermanos En una de las cosas Como iglesia Hermanos Estamos cayendo En un total Vacío Pero usted me puede Preguntar Pero por qué Pues Mis hermanos Yo le voy a saber Decir por qué Estamos cayendo En ese vacío Porque estamos Descuidando Lo primordial Estamos Descuidando La consagración Entre Yo Y Dios Hermanos Estamos Descuidando Las partes Fundamentales Que están Escritos Están plasmadas A través De la palabra Para mantenernos En pie De lucha Es que nos Estamos Acortando Constantemente De Dios Y ese En ese vacío Que hemos Caído Hermanos Esto significa Que nosotros No estamos Buscando La pureza Del Señor Día a día Bueno En la teoría Lo estamos buscando Pero no Lo estamos Llevando A la práctica Y por qué Digo esto Porque hermanos En vez de Parecernos Más a Cristo Cada día Nos estamos Pareciendo Al mundo ¿Me están Entendiendo Eso? Hermano Fíjense Que cuando Dios Sacó A su pueblo De Egipto La Biblia Dice Que los que Entraron A la tierra Prometida ¿Quiénes fueron? Los de 20 años Abajo Y los de 40 ¿Qué pasó? Quedaron Muertos ¿A dónde Quedaron Postrados? En el desierto Hermano Se levantó De generación Con temor A Dios Solamente De los viejos Entró Me dijo Hermanos Salvador Caleb Y Josué De los viejos ¿Qué pasaría El día de hoy? Preguntémonos Hermanos Entonces ¿Por qué digo Que nos estamos Pareciendo Más al mundo? Porque Mis hermanos No digo Todos Pero en mayoría Estamos adoptando Las costumbres Y las mañas De este mundo De este mundo No le va a gustar Pero mis hermanos Es una realidad Es una realidad Mis hermanos Entonces ¿Por qué? Entonces el escritor No dijera Que nosotros Tenemos guerras Y tenemos Pleitos Dice que los Pleitos Se llevan Hermanos Ante un juez Para que solucione El problema Mío Y el problema De mi hermano Luis Él va a decir Este pleito Se acaba Hasta aquí Y le pone El pleito Que yo tengo Con el mundo Que usted tiene Con el mundo Llevémoselo Al Señor Que es el juez De todas las cosas Gloria al Señor Entonces Esas son las guerras Mis hermanos Que tenemos Y cuando nosotros Nos queremos Parecer al mundo Hermanos ¿Cómo nos parecemos Nosotros? Fíjese que bien sencillo En la manera De hablar Ya nosotros Hablar Una vulgaridad Es como que Nos tomemos Un trago De agua No sentimos El agua Nos agrada Entonces No sentimos Que ofendimos Al Señor Cuando hablamos Una palabra Mal Colocada En nuestra boca Eso solamente Lo hace el mundo Hermanos No quisiera Irme A tanto Así Porque dice Ah Este es un anticuado Pero hermanos Nosotros Tenemos que Parecernos A Cristo Tenemos que Y como fue Como fue La vida De Cristo Vivió Una Una vida Ordenada Pero como Estamos viviendo Hoy nosotros Una vida Desordenada Totalmente Hermanos Desordenada Y que nos Ha degenerado Hermanos Pues Todo En estos días Todo ¿Por qué? Porque hay medios Que se Prestan Para que Nosotros Hermanos En vez de Irnos Santificando Día a día Nos vayamos Degenerando Día a día Cosía una pregunta Voy a Conocer Por los varones Primero ¿De dónde vienen Los pantalones Apretaditos? De los famosos Que ni se pueden Meter en las papas No cabe el pie ahí ¿De dónde vienen? Ese es el vacío Que está Cayendo La iglesia Ese es el vacío Que estoy cayendo Yo como iglesia De Cristo Es ahí Donde nos estamos Pareciendo Al mundo Ahí Hermanos Andamos Enseñando O revelando Todo ¿De dónde viene Hermanos El corte De cabello Cuando no es tan Formal En el mundo Hermanos ¿Quién practica Eso? El mundo El mundo No quiero Topar mucho Que se puede Remper La cuerda ¿De dónde viene Hermanos Que las muchachas O las señoritas Se visten Con chorcitos Enseñando El cachetero Día de lucha Usted con esto ¿Sí o no? Sí hermano Pero ¿Quién gana La batalla? El vacío Que hay en usted El vacío Que hay en usted Porque usted No se quiere parecer A una persona Creyente Hijo de Dios Usted se quiere parecer Como una persona Que no conoce A Cristo Una creyente De verdad Sabe vestir Modestamente Pablo dijo Con poder Y con pudor Y modestia Dijo Pablo Una creyente De verdad No puede andar Enseñando Porque anda Provocando Al hombre Mire bueno Estaba escuchando Hoy me disto Un comentario No se como Lo pudiera llamar Pero de una muchacha Que fue muerta Apuñaladas De hecho Me parece Que era Egipcia Y cuando Llevaron el caso Ante Los jueces Como andan Hermanos Los Los musulmanes Cubiertos Con una gran Túnica Hasta los pies Esa túnica Será pegadita O será holgada Holgada Hermanos Usted se pone Túnica Pero usted Se pone pegadita Que se le mira Caramba Doña Leonor Miren 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 Es porque Se la sabe Es que Yo también La sabe ¿Cómo se le importa? Bueno Hasta aquí No más Pero ¿Qué les parece A mis hermanos? Entonces La conclusión Que llevaron Los jueces Para poder Defender Al hechor Estaban a favor No estaban A favor De la muchacha O de la familia Doliente Sino De que había Cometido el hecho Era que Las mujeres Para no ser Muertas A esa causa Tenían que andar Bien vestidas Sin revelar Nada Sin enseñar Nada Sin llamar La atención Miren hermanos Yo no estoy En contra De que usted Llame la atención Pero hay veces Que la llama Demasiada Porque nos estamos Pareciendo al mundo ¿Quiénes andan Semidesnudas? ¿O quiénes andan Destrudos? En el mundo Los que no Conocen a Dios Pero cuantos Conocen a Cristo En esta mañana Aquí El mensaje Es para nosotros ¿Cuantos hijos De Dios Sabemos en esta mañana? Amén Para usted Y para mí Ese mensaje Me sacó Yo no voy a estar Predicando Para los que no Vinieron Ni tampoco Voy a estar Hablando esta palabra Para los que Todavía No Han conocido Al Señor Ahora Yo No puedo Convertir A nadie Hermanos Si lo que El Espíritu Santo No quiere hacer En su vida Menos Lo puedo Hacer yo Si el Espíritu Santo Usted no le da lugar Para que lo cambie Menos Lo puedo cambiar Y lo pueda Transformar Yo Menos No Porque yo soy Un hombre Igual que usted Común y corriente De tarde y hueso Ese es el problema Que nos estamos pareciendo Y ahí te va Llevamos Esa guerra Hermanos Amados Ahora ¿Por qué digo esto? Porque hacemos Las cosas Que nos Agradan A nosotros Y menos Lo que Agrada Al Señor Mire Al Señor Le agrada Que usted Se congregue Al Señor Le agrada Que usted Se consagre Para Él Al Señor Le agrada Que usted Y yo Les sirvamos Como dijo Pablo En Espíritu Alma Y si yo hablo De esta manera Hermano Que yo no Les puedo Engañar Pero en la calle Se mira De todo De todo Y yo Ahí he visto Algunas cosas Pues en la calle Que se Congregan Aquí Mire Están buscando Dios Pero en teoría No Hermano Dios No quiere Teoría Dios Quiere Hechos Que cuesta Si cuesta Para yo Poder Llevar Mis Veinte Pesos A la casa Tengo Que levantarme Si no A las Cinco y media A las Seis De la Mañana Y todavía Los hermanos Que trabajan En transporte Saben Que cuando salimos Del culto Ahí me miran En la calle No ando Pajareando Ando Trabajando Todavía Me cuesta A las Diez Mientras Algunos Duermen Yo trabajo No quiero Sacar pecho Con esto Cuesta Eso Si cuesta Los que Trabajan En el sol Almiro Para poder Llevar Esos Doce O diez Tombres A casa Tienen Que sudar Tienen Que madurar Tienen Que soportar El calor Al único Que no Le cuesta Llevar Dinero A la casa Es aquel Que roba Es aquel Que presta Que no paga Es aquel Que hurta Solamente A ese No Pero Todos Que se sacrifican Por un Bocado De pan A ese Que cuesta Pues quiero Decirle Que la Salvación Si bien Es cierto Es un Regalo De Dios Pero también Necesita Sacrificio Necesita Esfuerzo Necesita Hermano Que usted Y yo De verdad Aprendamos A vivir Una vida Consagrada A nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Gloria ¿Alguna Vez Se ha Preguntado Señor ¿Será Verdad Que Estoy Agradando Es que La carne Bien Traicionera Bueno Máme Fijate Y la Comence Pero Entonces Nos Padecemos Porque Hacemos Las Cosas Que Nos Agradan A Nosotros Pero Menos Lo Que Le Agrade A Dios Ahora Pregunto Usted ¿A Por qué Está Usted Aquí En Esta Mañana ¿Por qué Se Congrega Usted En Un Tabernáculo En Una Casa De Nación ¿Será Porque Lo Mira Como Un Paso Para Que No Le Este Llamando El Líder Para Que No Le Este Llamando El Pastor No Yo Creo Que Si Nos Nos Congregamos Es Porque Amamos Y Deseamos Un Lugar En El Cierre Pero Para Eso Tenemos Que Apartarnos O Separarnos Del Mundo Y Venirnos A Dios Arrepentido Para Eso Ahora Entonces Mis Hermanos A Nosotros Muy Poco Nos Gusta Vivir Una Vida Unida A Cristo Muy Poquito Es Que Fuera De Este Cabernáculo Se Nos Olvida Que Somos Cristianos Se Nos Olvida Que Somos Hijo De Dios Se Nos Olvida Y Por Que Se Nos Olvida Mis Hermanos Porque Hay Una Guerra Hay Pleitos Por Simple Sencilla Razón Que Los Deseos O Los Malos Deseos Que Vienen A Nuestra Vida Nos Gobierna Y Nos Dejamos Gobiernos De Eso Ahora Mis Amados Hermanos Eso Sucede También En Nuestra Vida Esa Lucha La Tenemos Nosotros Porque Usted Quiere Servir Al Señor Su Al Quiere Agradar A Dios Pero Su Carne Se Ensancha A Cada Momento Querer Servir Al Mundo Ahora Note bien Hermanos Lo que dice Pablo Y Lo dice En Galatas Esto lo voy a Buscar acá Porque se me hace Más fácil En Galatas Capítulo Cinco Y el Versículo Dieciséis Gloria Al Señor Dice Por eso Les digo Esta Esta Versión Es la Nueva Traducción Viviente Por eso Les digo Dijo Pablo Deje Que Que el Espíritu Santo Los Guíe En La Vida Entonces No Se Dejarán Llevar Por Los Impulsos De La Naturaleza Dice En esta Versión Pero En esta Versión Que estoy Leyendo Dice Por Los Impulsos De La Carne Mire Hermano Que Tremendo Es Dice Que Debemos De Vivir Quiero Decir En El Espíritu Para No Hacer Las Cosas De La Carne Mis Amados Hermanos Y Es Ahí Cuando Nosotros Comenzamos Esa Batalla Hermano Muchas Veces El Espíritu Quiere Estar Aquí Pero La Carne Quiere Estar En Otro Lugar Como Esa Es Una Batalla Que Nosotros Tenemos Mis Amados Hermanos Entonces Esa Batalla Se Pelea Día A Día Ahora En El Versículo 17 Dice Porque El Deseo De La Carne Es Contra Que Mi Amado Hermano La Biblia Dice Que Es Contra El Espíritu El Deseo Hermanos De La Carne Es Contra Porque El Espíritu Quiere Que Nosotros Vivamos Y Nos Guardemos Para Dios Hermanos Porque El Versículo 16 Dice Digo And 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 En El Espíritu Y No Satisfar Los Deseos De La Carne Nos Está Llamando Que Andemos En El Espíritu Miren En El Espíritu Número Uno No Se Puede Codiar Número Dos No Se Puede Hermanos Pelear Número Tres No Se Puede Codiciar Y La Biblia Dice Codiciar Y No Tenéis Matáis Y Ardáis Y No Podéis Alcanzar Combatís Y Lucháis Pero No Tenéis Lo Que Deseas Miren Hay veces Que Nosotros De Tanto Que Deseamos Que Llegamos Hermanos Hasta Llegar A Un Suicidio Imagínense Hasta Llegamos Parece Que 21 Verso 1 Ahí Encontramos Un Pasaje Espectacular Acerca De La Codicia De Jebre Entonces Sucede Que Muchas De Nosotros Pablo Lo Dijo Mis Amados Hermanos Estoy Pero Tan Maravillado Pero No Hacía Nada Que Esta Maravilla No Era Porque Estaban Haciendo Lo Bueno De Que Tan Pronto Se Han Olvidado De Cristo Dios Pablo Tan Pronto Hermanos Nosotros Por Querer Agradar Este Peñejo Nos Estamos Alejando De Dios Por Decir Que Nos Queremos Ver Hermosos Nos Estamos Alejando De Dios Por Por Decir Que Nos Queremos Ver Mejores Que Nos Estamos Alejando De Dios Mire hermano Y Esto Está Causando Gran Problema Dentro De La Iglesia Misma Porque Decimos No No Es Para Tanto Si Lo Que Dios Quiere Es El Corazón Olvides Hermano No Olvides Que Solamente Su Corazón Quiere Dios Si Bien Es Cierto Puede Ser En Cierto No Si Pero Dios Quiere Que Vivamos Una Vida Plena Para El Que Dijo El Escritor A Los Hebreos Hermano Que Si No Hay Paz En Nuestro Interior Y Si No Hay Santidad Usted Y Yo No Podemos Ver A Dios Creen Usted Hermanos O sea Alguien Dijo Comería Usted En Un Plato Que Este Limpio Por Dentro Y Sucio Por Fuera A Men Que No Haya De Como Lavar Ni Haya Otro Se Puede Hacer La Lucha Pero Yo Creo Que Lo Más Factible Sería Agarrar Poquitos Mi Món Y En La Man Entonces Así Vimos Somos Nosotros Dios Quiere Todo De Nosotros Todo Ahora Entonces Mis Amados Hermanos Cuando Nosotros Combatimos Cuando Tenemos Guerra Que Donde Vienen Todas Esas Cosas De Nuestros Miembros Y Jesús Dijo Hermanos Que Los Malos Deseos Los Malos Pensamientos Que Los Homicidios Que Los Adulterios En Puedo Que Todas Esas Cosas De Donde Venían De Lo Profundo De Mi Corazón Y Ahí Viene No Hombre Si Yo Me Puedo Comer Una Comida Que Me Caiga Mal En El Estómago Y Lo Único Que Va Hacer Es Corromper El Desómago Pero Hasta Ahí No Más El Problema Que Lo Que Sale Del Corazón Corrompe Nuestra Mente Y Ofende A Dios Gloria al Señor Ahora Bien Consideramos Mis Hermanos Que Muchas Veces Y Lo Titule Una Iglesia En Descomposición Porque Estos Eran Hermanos Un Grupo De Creyentes Que Se Congregaban Ahora Pero El Problema Hermanos Que Se Estaban Dejando Llevar Por Los Deseos Carnales Y Eso Es Lo Que El Escritor Dice De Donde Vienen Todas Estas Cosas No Es Dice El De Vuestras Pasiones Y Que La Nueva Traducción Viene Dice De Nuestros Malos Deseo Viene De Ahí Vienen Ahora Cuando Vienen De Nuestros Deseos Que Vienen De Las Pasiones Hermanos Un Deseo Es O Que Es Un Deseo O Que Son Pasiones Es Un Deseo Desordenado De Placeres De La Carne Ya Sea Bueno O Sea Mal Porque Usted Puede Tener Pasión Por Orar Usted Y Yo Podemos Tener Pasión Por Congregarnos Periodicamente En la Casa De Dios Podemos Tener Pasión Por Servirle A Otro Podemos Tener Pasión Por Leer La Sagrada Escritura Día A Día Podemos Tener Esa Pasión Pero Hermanos En las Pasiones Desordenadas Son Aquellas Que Nos Conducen Al Pecado Y Que Trae Cuando Hay Un Deseo En Nosotros Y Logra Ser Consumado Que Sucede Placer Pero Puede Puede Ser Un Placer Engañoso Malo Totalmente Malo Ahora Mis Hermanos Fácilmente Nos Dejamos Seducir Por El Pecado Por Lo General A Todo Lo Malo Le Damos La Bienvenida A Todo Hacemos Como Una Colección De Las Cosas Malas Y Eso Nos Gusta Pero Sea Dios Mis Amados Hermanos Quien Pueda Ayudarnos Oiga Bien La Biblia Dice Codiciar Y No Ten Mat Y Arde De Envidia Y No Podéis Alcanzar Compatís Y Luchas Pero No Ten Lo Que Dese Porque No Pedís Pedís Y No Recibís Porque Pedís Mal Para Que Pedimos Para Gastar En Vuestros Deleites Aquí Parece Que Está Hablando De Una Petición Financiera Y Muchas Veces El Escrito Dice Nosotros Pedimos O Estamos Combatiendo Y Luchando Por Alcanzar Mire Que Bueno Fuera Que Nosotros Envidiáramos Lo Bueno Lo Esencial De Guardarnos Para El Señor Que Bueno Y Que Bueno Fuera Que Nosotros Pidiéramos Y Si En Este Caso Fuera Dinero Que Pidiéramos Llegando Dinero Para Servir En La Obra Del Señor Pero Sabe Que Nos Sucede Muchas Veces A Nosotros Miren Cuando Nosotros Crecimos Estaba Muy Pequeño Y Había Un Muchacho Recordamos Luis Que Ese Muchacho Decía Yo Lo Que Quiero Es Comprar Un Camión Un Camión Quería Y ¿Sabe Para Que Vamos El Nunca Pensó Para Hacer Las Cosas Rocas Si no Hacemos Para Venirse A Los Vicios A Los Caceres Carnales Entonces Nunca Lo Obtuvo Ni Nunca Prosperó En En Esa Condición Porque Su Petición Era Totalmente Equivocada Así Sucede Muchas Veces En Nosotros Vemos Hermanos Una Prosperidad En Aquella Persona No Nos Gusta La Prosperidad De Él Esa Dicimos Nosotros Como Se La Cree Como Se La Pica Y Muchas Veces Tratamos La Manera De Meter Es Santanilla Y Que Se Cae Y Se Golpe Hermano Pero No Lo Queremos Levantar Esos Son Los Deseos Carnales Ahora Mis Hermanos Hermanos Como Nunca Estamos Pensando En Hacer Lo Bueno Sino Que Le Queremos Dar La Bienvenida A Todo A Nosotros Hemos Olvida Que Un Día Hicimos Un Compromiso Con Cristo Y Miren Hermanos Los Malos Deseos Que Tremendos Son Y Este Aparato Que Tengo En Mi Mano Como Se Presta Para Los Malos Deseos Y Estamos Cayendo En Ese Semejante Error Como Aquí Hay De Todo Para Agitar Y Y Corazón En Lo Malo Hermanos Muchas Veces Sabes Que Hacemos Nosotros Nos Contactamos Con Algunas Personas Del Sexo Compuesto Nos Atiende El Chateo Como Decimos Y Ahí Hermanos Ese Chateo Se Profundiza Y Vamos Agarrando Una Confianza Y Por Último Terminamos Diciendo Mira Yo Necesito Ver Una Fotografía Tuya Pero Al Descubierto A la Mujer Ya No La Quiere Ver Desnudito En La Cama Al Hombre Ya No La Quiere Ver Desnudito En La Cama Pero Otra Intrusa Llamándose Entre Comillas Cristiana O Cristiano Eso Si Se Nos Salen Los Ojos Y Se Nos Cae La Saliva Por Querer La Conocer A Través De Una Plataforma Digital Eso También Está Sucediendo En Torno De La Iglesia Hermanos Está Sucediendo También Entre Nosotros Pero Yo Le voy A Saber Decir Jovencita No Caigan Ese Semejante Error No Caigan Esa Trampa Del Diablo O O O A U U Mismo Por Favor Hace Tiempo A Mi Me Cayeron Unos Mensajes Y Tengo Yo Hermanos Así De Verdad Se Lo Lo De Bruto Yo Le Di La Bienvenida Hola Que Tal Todo Bien Que Bueno Pero Miren Hemos Digo Unas Palabras Bastante Asustadoras Y Le Digo Disculpe Pero Usted Si Usted Cree Que Está Hablando Con Un Soltero Se Equivocó Porque Yo Soy Casado Importamos La Plática Hermano No Cuesta Nada Si Usted Ve Que Va Por Otra Dirección Póngale Freno ¿Por Que? Porque En el Versículo Cuatro Dicen Oh Almas Adultas No Sabéis Que La Amistad Del Mundo Es Enemistad Contra Dios Amén Ahora ¿Por Que Digo Esto? Que Se Nos Olvida Hermanos De Donde Nosotros Dios Nos Ha Sacado Y En vez De Cada Día Consagrar Nuestra Vida Nos Envolve Día A Día Más Y Más Al Pecado Y Caemos En Semejante Error Podemos Decir Así Ahora Dios No quiere Que Nosotros Vivamos En Pecado No Te Bien Hermano Lo Que Dice La Palabra del Señor Vámonos a Romanos Capítulo 6 Verso 1 Dice ¿Qué Pues Diremos Perseveraremos En el pecado Para que la Gracia Habla ¿Cuántos Pueden Alcanzar Misericordia De Dios Viviendo En pecado Nadie Podemos Ser Pecadores Pero Si Somos Arrepentidos Delante Del Señor La Biblia Dice Que El Que Confiesa Sus Pecados Y Se Aparta Es Que Alcanza El Favor De Dios Pero ¿Cuál Es La Clave Hermano Apartarnos De Aquellas Cosas Que Nos Contaminan Que Volvamos A Dios Arrodillado Adependido Mis Amados Hermanos Ahí Ahora Pablo Dice Perseveraremos En el Pecado Para Que La Gracia Abunde En Versículo Dice En Ninguna Manera Porque Los Que Hemos Muerto Al Pecado ¿Cuántos Hemos Crucificado Nuestras Pasiones Con Cristo Nuestras Pasiones Petalinosas Hermanos Pablo Habló Acerca De Eso Dijo Ahora Estoy Totalmente Crucificado Con Cristo Ya No Vivo Yo Sino La Gracia De Cristo Vive En Mi En Cuando Vive El Señor Amén Gloria a Dios Hermano Yo espero Que Cristo Habite En Todos Los Que Estamos Aquí En Todos Que Cristo Habite Por Por Porque La Palabra Dice Que Los Que Hemos Muerto Al Pecado Entre Signos Interrogativos Dice Como Viviremos Aún Sabe Quienes Sigue Viviendo En Los Sucio Los Puercos Los Baños Al Al Ratito Ya Estoy Otra Vez En Ese Charco Pero Usted Y No Somos Puerpos Quiero Decirle Que Usted Y Yo Somos Hijo Del Gran Rey Aleluya El Señor Ahora Mis Amados Hermanos La palabra del Señor Dice No Sabéis Que La Amistad Del Mundo Es En Amistad Contra Dios Esas Son Las Descomposiciones Que Nosotros Tenemos Hay Que Arreglar Ese Desaguste Iglesia Querida Porque Usted Y Yo No Somos De Esta Tierra Usted Y Yo No Somos Extranjeros Y Peregrinos En Esta Tierra Usted Y Yo Pertenecemos A La Patria Celestial Donde No Va Entrar Carne Y Sangre Donde No Va A Heredar Cosa Inmunda Solamente Los Lavados Con La Sangre De Cristo Jesús Entraremos A Ese lugar Solamente Los Miren Si La Palabra Del Señor Dice Esto No Sabéis Que La Amistad Del Mundo Es Enemistad Contra Dios Porque Estamos Amistando Con El Mundo Dios La Gloria Solo La Quiere Para Él Dios No Es Que Sea Ego Ego Dios Hermanos No Es Que Él Sea Hermanos Un Dictador En Ningún Momento Se Me Escapa La Palabra Que Quiero utilizar Pero No Lo Que Dios Quiere Es Que Él Es Bien Claro Y La Biblia Dice En Mateos Capítulo 6 Verso 24 Que Ninguno Puede Servir A Dos Señores Miren Hermanos Si Estamos Tratando Por Agradar Al Señor Entonces Tratemos De Hacer Lo Mejor Hace Unos Días También En Facebook La Preparación De Un Niño Nigerio Por Que Porque Es Lo Que Uno Le Gusta Es Lo Que Uno Lo Quiere Lograr En Su Vida Ese Niño Le Gusta El Deporte Y Con Un Balón En Su Cabeza Y Otra En Su Fiel Este Nosotros Le decimos Técnica Pero Le llaman En Su Palabra Científica Cascaritas Ese Niño Hacía Pero Muchas Como Cien Triflación De Cascaritas Haciendo Bailar El Balón En La Cabeza Y No Se Le Caía Ni Con El Pie Aquí Y Se Ponía Acostado Y Con Hacía Un montón De Cosas A Tan Rado Que Ya le Pusieron Un Nombre Y Lo Van A Llamar De La FIFA Digamos De Esas Zonas Donde Pagan Bien A Una Persona Jugadora Hermano Que Privilegio Pero Ese Dice Que Hacía Dos Horas Antes De Ir A La Escuela Entrenaba Dos Horas En La Tarde Otra Dos Horas Hacía Cuatro Horas Al Día Porque Porque Eso es Lo Ay Mis Hermanos Nada Si Sentimos Sueño Para Todo O sea Para Todo Lo Bueno Nos Canse Nos Aburre Pero Para Lo Mal Ahora La Pregunta Es ¿Quiere Ser Amigo De Dios O Quiere Ser Amigo Del Mundo Mire Yo Mejor Soy Amigo De Dios Y Vamos Tratando La Manera De Ser Enemigo Del Mundo Al Mundo Hay que Sentirle Mal Ahora Porque La Biblia Dice Que El Que Sea Santo Que Se Santifique Más Hermano O sea Que Si Nosotros Somos Cristianos Debemos De Buscar Más De Dios Cada Día ¿Y Por Que Hemos Caído En Este Vacío Hermano Sencillo Porque Estamos Siendo Influenciados Por Las Cosas Del Mundo Porque Causa Porque Estamos Sanando Más Las Cosas Del Mundo Y Que Nos Dice La Palabra Del Señor No Améis Al Mundo Miren Yo Siempre Les Doy La Misma Cucharada Pero Si Esa La Medicina Que Nos Puede Caer Bien Hay Que Seguir Tomando De Ese Jarabe Porque Es Palabra De Dios Y La Biblia Dice Que El Que Este Dios Palabra De Dios Gloria Al Señor Y Aquí La Biblia Dice Oh Al Almas Adulteras No Te Has Dado Cuenta Que La Amistad Del Mundo Es Enemistad Contra Dios El Mundo Le Paga Mal A Usted Nunca Le Va Pagar Bien Pero Mi Dios Si Le Va Pagar Bien Ahí Va Encontrar Un Buen Sueldo Un Buen Trato Y Dice Cualquiera Pues Que Quiera Ser Amigo Del Mundo Se Constituye Enemigo De Dios ¿Por qué? Porque la Biblia No puede Fallar La Biblia Dice Open Sight Y La Escritura Dice En Anela Selosamente Ojo ¿Por qué el Espíritu Santo Nos anhela Selosamente A nosotros? Ah Porque usted Y yo No vale Un balde De agua Hermanos Usted Y yo No cuesta Un balde De sangre De un todo De un hecho Cabrillo No Usted Y yo Costamos La sangre De mi Cristo Amén Gloria al Señor Y por eso Cuando el Señor Nos ama El Espíritu Que en el hay Y que mora En nosotros Nos anhela Celosamente Hermanos Ustedes que son Padres Que son Padres Si usted Ve que Su hijo Hermanos Anda En una mala Compañía No le va A llamar La atención O le va A decir Si Ve Hazlo Cuando Lo que le Ve enseñar Aquel Es a Delinquir Y por qué Lo está Cuidando Hijo No te Compia Hijo Por favor No vayas Por favor No te Metas Ahí ¿Por qué La está Celando Con un Celo De Dios Con un Celo Bueno Mejor Colmámonos A Dios Mejor Congreguémonos Mejor Leamos La vida Mejor Oremos Hermanos ¿Por qué? Porque su corazón Le está diciendo Que lo que Él está Inclinando Es lo malo Y como Nosotros Somos De Dios Hermanos Le costamos La vida A Cristo Por eso Por eso El Espíritu Que habita En nosotros Nos anhela Porque Él quiere Que solamente Seamos Para Él Que vivamos Para Él Que le sirvamos A Él Y si un día Morimos Que también Muramos Para Él Señor Hermanos Amados La gloria Sea Para Dios Aleluya Esto es lo que Dios quiere Hermanos Por eso Que no debemos De amar Las cosas De este mundo Ni las cosas Que hay En el mundo Dice la palabra Del Señor Ahora Sigamos leyendo Por eso No sabía Porque lo que Este uno Y se quiere Pues se va a cenar Con el celo De Dios Ahora bien Dice la palabra Dios Que Él da mayor Gracias Él da mayor Gracias Por esto Dice Que Dios Resiste a los Subherbios Y da gracia A los Humildes Versículo 7 Someteros Pues A Dios Resistir Al diablo Y Él Huirá De vosotros Mis amados Hermanos Para resistir Al diablo Se necesita Que nos Sometamos A Dios Y cuando Nosotros Hermanos Nos sometamos Que quiere decir Que estemos Subisos A lo que Dios dice A través De su palabra Hermanos Y no es Dios Nuestro padre A quien Tenemos que Obedecer Es a Dios Amada iglesia Solamente Por eso Hermanos Cuando Jesús Fue llevado Por el Espíritu Después de haber Ayunado 40 días Y 40 noches Quien se le presentó El diablo Le dice La palabra De Dios Oiganme Lo llevó A la parte Más alta De ese lugar Y le dijo Mira Todo esto Donde se contemplaba La ciudad De Jerusalén Mira Es que una ciudad De noche Se mira Si usted Quiere ver Algo bonito De noche Suba A lo más alto Y vea La ciudad Los edificios Las luces De colores Todo aquello Que le atraiga Hasta lo que Es bellito Hombre Se mira bonito Ya no le digo Otra Porque Ustedes van a decir Ah también Esta está demasiado Humana Pero hermanos Una de las cosas Que Satanás Comenzó a provocar A Cristo Y por último Le dice Hermanos Hermanos Todo Que tiene el diablo Para que no tiene Nada el diablo Hermanos Y porque lo amamos Muchas veces Si no tiene Nada que ofrecerle Que le ofrece El diablo A usted Muerte Lamento Destrucción Oigan todo Basura Este mundo Hermanos Pero que le ofrece Cristo Cristo le ofrece Vida eterna Cristo le ofrece Perdón De pecados Él solamente dice Venid a mi Tal como estoy Cargado Y trabajado Pero en mi Cristo va a encontrar Descanso Descanso Ahora ¿A qué quería La querida Maestra? Para concluir Mis amados Le dijo Todo esto Te daré Pero con una condición Y Cristo Como caballero De sus hermanos Dicen que Le escuchó Y le dice ¿Cuál? Póstrate Y adórame ¿Cuál fue la respuesta De esos? Vete De mis Hasta más Estás equivocado La palabra De ese Dice que Solamente A Dios Adorarás Y solamente A Él Servirás A Él Sea la gloria A Él Sea la obra Con los signos De los signos Amén De Dios Ahí Vamos a resistir Hermanos Mis hermanos Mis amados Hermanos Ese es tiempo De restauración No crean Que está viviendo El mejor momento Está viviendo O estamos viviendo El peor Momento De nuestra vida Cristo viene Pronto Y Cristo Y Cristo viene Por una iglesia Santa Sin mancha Dice la palabra De Dios Por una iglesia Que está con sangre Que se guarde Para el Señor Es tiempo Ya no divaguemos Ya hermanos Andemos buscando Cada día más Del Señor Y el Señor Nos va a recompensar Que la gracia De Jesús Sea Con todos Le pedí a Dios Hermanos No dañar Su corazón Pero si en algún momento Lo dañé Perdóneme De verdad Pero el Señor Me lo bendiga Grandemente No sé si hay alguna persona Que quisiera hoy Mientras pasa Mi amor Quisiera hoy Recibir a Jesús Cristo Es el camino Hacia la vida Solamente en Cristo Hay salvación Fuera de Él No hay nada Cristo tiene El perdón De tus pecados Alguna persona Que quiera también Reconciliarse Tenga hoy A Jesús Quizás mañana Puede ser Demasiado tarde Pero quiero decirle Que hoy Es el día aceptable Mis amigos Y mis amigas Que están con nosotros Cristo le está llamando Si no lo hay Que el Señor Me lo bendiga Grande Y poderosamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video